Las experiencias de Cuba y países europeos en temas de igualdad de género y algunos factores que obstaculizan el avance político, social y familiar en varias naciones fueron tratados en el Foro Digital de Liderazgo Femenino que sesionó en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular y donde participaron diputadas cubanas y eurodiputados. Las mujeres cubanas han sido decisivas en el desarrollo económico y social de nuestro país y han protagonizado una importante contribución a la ciencia cubana reconocido por el Instituto de Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO en virtud de haber alcanzado junto a otros seis países la paridad de género en la ciencia. El presidente de la Comisión de Atención a la Mujer del Parlamento Europeo, Robert Piedrón quien participa por vez primera en este tipo de encuentros reconoció el ejemplo de Cuba en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y resaltó su validez para el resto de las naciones. Creo que este espacio que Cuba ha creado para el entendimiento y la libertad es esencial y este es un inicio de la discusión de la igualdad para todos. Y es algo que se debería hacer en el mundo entero. Otros integrantes del Parlamento Europeo quienes han visitado nuestro país reconocieron la voluntad de las cubanas para enfrentar el bloqueo impuesto a Cuba por más de 60 años y dentro de los programas legislativos destacaron el referendo popular del Código de las Familias del próximo 25 de septiembre. El foro es un paso de avance en los proyectos de ambos parlamentos en el camino del emprendimiento femenino y su liderazgo en las esferas políticas y administrativas y evidenció los resultados alcanzados en la isla bajo el principio de resistencia creativa del pueblo cubano en el camino de la defensa del futuro socialista de la nación. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.